Buenos días, chicas. ¿Qué tal? ¿Habéis descansado la noche? Mirad con qué listo nos hemos levantado. Hoy es nuestro primer día en el Poto de Santa María y como veis tenemos unas vistazas a la playa. Ya hay un montón de gente dándose paseitos por la playa y la verdad que parece que hace buen día. Me he puesto para bajar y desayunar pantaloncitos largos porque digo, vaya a ser que tenga el aire puesto o lo que sea y haga fresco o fresco. Así que nada, nos hemos arreglado un poquito, vamos a desayunar y a ver qué desayunamos. Cambio de planes, al final vamos a llegar a un paseito por la playa primero y luego vamos a desayunar. Voy a grabar un poquito en la playa que la verdad no hay nadie. Hay gente dando sus paseitos y poco más. Mirad, esto están arreglando el chiringuito. Estamos prácticamente solas, también son las 9 de la mañana, pero mirad qué gustazo. Hace un montón que no estaba así en la playa. Me encanta, me relaja un montón el sonido del mar. Es genial. Madre mía, chicas, este buffet es increíble. O sea, es que hay de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Nos hemos conocido sobre todo frutitas, frescitas, porque hace calocito. Así que nada, vamos a desayunar y luego nos vamos a Cádiz a verlo todo. Mirad, es que desde el inicio nos vamos a tomar frutitas, tostaditas, un bollito, un frutita, un colacón. Bueno, chicas, pues este es el outfit que he elegido para hoy. Me he puesto esta gorrita que es de Prima, así blanquita. El bañador que os enseñé en el último haul de SIN, que me lo he puesto hoy, para estrenarlo. Mirad la espalda, no sé si la podré ver bien, que es toda al descubierto. Y luego llevo los pantalones de Prima y las deportivas. Y ahora me voy a poner esta camiseta por encima, para no ir así tan al descubierto, no sé. Me veo muy así. Y ya empieza el día. De protección solar, he usado esta, creo que lo dije en el blog anterior. Esta es para la cara, es muy densita y evita manchas. La hay también con un poquito de color, con un poquito de base de maquillaje, pero vamos. He preferido comprármela así, directamente, y si me apetece echarle maquillaje, pues cojo mi misma base y la mezclo. Y luego pues la mustela del Bojix, que la verdad el año pasado nos fue genial. Y me he aplicado esta. Y ahora sí que nos vamos para Cádiz. En un ratito llegaremos y pasaremos allí el resto del día. Me he hecho una trencita para ir un poquito más cómoda, así sueltecita. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, madre mía, chicos! ¡Qué palita andar hoy! ¡Madrecita de mi vida! ¡No lo creéis! Nos fuimos a las 10, 10 y media ojo, nos fuimos para Cádiz. Y son las 7. Y llevamos todo el día andando, viendo, visitando. ¡Me encanta Cádiz! ¡Me encanta toda la zona del sur! ¡Es que es preciosa! ¡Me encantaría vivir allí! O sea, aquí. Que ahora estoy aquí, no estoy allí en Madrid. ¡Me encantaría! ¡Es que es tan bonito! ¡Se come tan bien! ¡Hemos comido en un sitio! ¡Que la verdad hemos comido! ¡Os he enseñado! Os pondré el este que he hecho de un minivídeo de lo que hemos comido. ¡Hemos comido súper bien! ¡Os han atendido genial! ¡Me encanta! ¡Es que me encanta la gente! ¡Me encanta el sitio! ¡Me encanta el sol! ¡Me encanta la playa! ¡Me gusta mucho todo! Será porque vivo en Madrid. Y nada. Me he cambiado de ropa. Me he puesto este bikini. Porque nos estamos cambiando para bajar roquitas a la playa. Porque como todavía es de día y eso... Y... Nos vamos a tumbar así un poquito a la arena. Y nada. Pasar la tarde. Porque pronto para una cenar y esas cosas. Y hay que aprovechar. Porque mañana nos vamos. Y eso ha sido un viaje súper express. Así que nada. Me encanta. Me encanta. Me encanta todo esto. Súper bonito. Madre mía, chicas. ¡Qué día! 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 Me decimos que por cierto la gente de aquí alrededor. O sea, los vecinos que veo aquí de... ¡Uy! ¡Qué cerca! Los vecinos que veo aquí del hotel están cenando aquí. Sí, sí. En la terraza. Con la rasquilla que hace. Pero bueno. Oye. Cada uno cada uno. Así que nada. Voy a terminar de vestirme. Y no vamos a cenar. Y el outfit nada. Bien sencillito. Una camista básica de primas. Los vaqueritos. Las deportivas de esta mañana. La chaquetita amarilla. Y luego me he puesto este pañuelito de Aliexpress. Que lleva toquecitos así en amarillo y blanquito. Y bueno. Como el pelo tampoco se queda muy allá con el agua de aquí. Pues... Así nos vamos a cenar. Al final me quité el pañuelito de la cabeza. Y me he puesto dos horquillitas. Y el pañuelo me he puesto aquí. Porque llegando a la playa. Hacía una rasquilla. Que madre mía. Nos hemos venido a una pizzería. Súper chula. Que está a pie de playa. Y nos han puesto un mantel con la carta. Os lo voy a enseñar para que lo veáis. Porque está súper chulo. Mirad. Aquí están todos los entrantes. Pizzas. Luego aquí están ensaladas. Pizzas. Patatasitas. Con varias cositas. Luego aquí están especialidades de chef. Espagueti. Carta de vino. Y luego aquí están los platos combinados. Y están súper bien. Tienen también un poquito de carne. Un poquito de pescado. Postre. En fin. Y como a mí me apetecía pizza. Pues... Y hay más cosillas. Pues así cada uno nos pedimos una cosa. Y... Y... Y compartimos. Yo ya tengo claro lo que me voy a pedir. Me voy a pedir una pizza carbonara. Ya sabéis que sin cebolla y sin champiñón. Porque sabéis que me sienta mal. Así que estoy súper encantada. Dime. No pasa nada. Puedes hablar. De lo que me he dado cuenta aquí. Que todas las copacolas que nos ponen son... Estas son súper enormes. Y aún así. Del calor que ha hecho, por ejemplo, la comida. Me he bebido dos. O sea... Y eso que son súper enormes. Pero en todos los sitios te ponen la copacola. Súper, súper grande. Que esto en Madrid te pone la chiquitina y te la cobran al mismo precio. Lo siento. Pero es verdad. Te leo mucho. Me encanta este... Este sitio me encanta. Me encanta todo. Me encanta la gente. Súper manja. ¡Uh! Música. Copyright. Chao. Mirad qué pintaza. Y el sanguícito. La verdad que es súper grande la pizza. Yo esperaba más chiquitina. A comer. Bueno, chicas. Por mi cara veis que estoy súper cansada. He cenado súper bien. Hemos cenado en esa terracita de ahí. Y bueno, ya voy a cerrar el vlog. Porque estoy deseando llegar al hotel. Ponerme mi pijamita. Y dormirme. Así que nada. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle un like. Lo más importante darle a la campanita. Suscribiros al canal. Un millón de besos. Y que tengáis un feliz día. ¡Adiós! Un millón de besos. Un millón de besos. Un millón de hits.